¿Cómo me les va? ¡Buenos días! Ve, es que yo no... Fíjame ya, avance salvadoreño, eh. Y entonces, people. ¿Cómo me les va? ¡Buenos días! Ya nosotros llegando aquí en el trabajo. Para ver cuántos carritos limpiamos hoy. Hey, mira el hotel del viejo, güey. Sí. Así que... Hoy es un día... Lunes. Día largo. Largo, por más joder. 12 horas de trabajo. Pero no hay que renegar. Quítame eso para que... Así que... Tengo la mochila cerca. ¡Ay! Amarra el pluma. Hey, miren. Este hotel lleva... Ya por lo menos un año construyéndolo. Y nunca lo terminan, loco. Y tanta gente que le metieron aquí. Aquí es donde parqueamos los carros. Los nuestros, porque... Allá como es muy lleno de carros, no se puede parquear. Así que, people, lo miramos más al ratito. ¡People! Y entonces... Mira, Ricky anda cepillando el carro, ve. Sí. ¡Ricky! Volteame a ver. ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Pedos, tigre, mejor! Allá está el Ruso. Ahí está el Pilbu. Aquí está el mero Five Star, ve. El mero viejón. Ahorita se va a disfrazar de Tortuga Ninja, para ir para el frío, ahorita. Acaba de ponerse el caparazón. Oye, Ruso. Le digo yo al tío que acaba de ponerse el caparazón, porque ya va para el frío. Le digo que se puso el jacket verde. Parece jote. Parece jote. Tío! Ya como en el peón de los Teletubbies, ve. Ahí va, hay que salen los Teletubbies, ve. Teletubbies, tí, tí, tí. La ala. Poo. Tí, tí. Mira México, la mera salsa, mira. Qué bonito le quedan los carritos. Bonito le quedan los carros a este hombre. El gallo. Apúrese, porque nosotros tenemos que meter un carro. La maquera es la que tira agua y yo no le pude. Cuántas veces le digo que no tiene que decir malas palabras. Es que es imposible decir no decir malas palabras. No ve que me van a censurar el video. Es que va a tener pura boca de estilo. Oiga, no sabe que es una boca de letrino ustedes. No, no sé si es una boca de letrino de ruso. Por qué se ponen esas orejeras ustedes? Para que no agarre frío, con la barrera. Pero como que no le agarre frío si usted anda sin jacket? Es que no le digo que el mundo está el universo del ruso. No, no le digo que la pique esta. Ahí está la aplicada la rusa. El ruso. El universo. El universo. El universo está evolucionando y yo estoy a mano atrás. Yo sé que los suscriptores que me han llevado en este video. Madre de la razón conmigo. Porque cuando usted sabe, cuando se va, ¿qué es lo que siente frío más primero? Los pies. Y después de los pies, las orejas. Porque ahí la anda como... La anda como que se vea picado una rispa. Pero hipoternia le puede agarrar a usted así que anda también? Yo no creo que hay creencias de suyas. Que suya es ideata de ruso. Yo no creo en esas cosas. ¿Usted no cree en esas cosas? Ah, es que usted es americano. No, no, no. Yo tengo una creencia de todo. Que se va a dormir más. Yo nunca me esperaba en la vida. Que algún día pasa, pues... Son cosas que deben de pasar. Calmate, hombre. Es cierto. No, pero... Pero no, pero... Siguiendo lo mismo. El día de la nevada, aquel día tuvimos a tirar nieve. Ey, Ricky. Ey, Ricky. Viene que tiene una cámara bien cholo. Se ve ahí. Grandes músculos. Estoy cholo, papi. Estoy cholo. Mira, mira. Ay, la tuya... Y la tuya... Y la tuya... ¿Para qué saco? Parece más que saco. Y la tuya... Oiga, otra mala palabra, loco. Como que este es que hay un caballo blanudo. La tuya tiene chiquitos los labios. Bueno, venimos a ver al tío. Ya dejamos de joder a la pípula ahí adentro. Así que... Miren, el viejito ya comenzó a sacar letras. Tío, ¿cómo están? ¿Tan duras o tan suaves? Ahí se va. Ahí se va, dije el viejito. Ey, callo el viejito para sacar letras, miren. Hoy no está mucho frío, tío. Hoy no está muy frío como las otras veces. No, no, tío. Es muy frío. Ajá. Ey, si está el perro en este carro para manejarlo, tío. No lo podía arrancar, ¿vas a creer? Vale. Ahí están los dos Five Stars. Los meros, meros. Estos son dos Five Stars. Pero el tío es el Five Stars number one. Es el que está ahí, el que está en el carro del patricillo. Allá afuera están. Ya vamos a ir allá afuera. Allá afuera está el patricillo. Ahora dice que ya no hay patricillo porque la barba no se luce. Dice que lo ve mal... Y Nino dice que usted lo ve muy maltratado. Mirada, Tony. Mucho más ruchón. Mucho más ruchón. Mucho más ruchón. Casa llena. Mira allá. El mero Pilbú. El mero Pilbú. Tío Frank. Es Chihuahua. Ahí está Tío Frank. Vamos a ir allá afuera a joder aquello. Aquí tenemos a Nino. Y allá tenemos al viejito. No vayan a decirles que yo saco al viejito por el frío porque yo quiero y que tengo mal corazón, pero no. A él le gusta sacar letras. Entonces, ¿me entiendes? Para que no lo vayan a confundir ahí. ¡Ey! ¡Me está mojando! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que a ti te gusta sacar letras? Esa chismosa es racista. Y volvés a decir que... ¿A vos te gusta dejarme mal, viejo? ¿A vos te gusta hacer este trabajo, sacar letras y a mí me estás diciendo que te saco al frío? Así son como las chihuahuas estas. No, Nino. Ah, mire. La verdad es que este tiempo te van a estar en el frío porque no le gusta estar en el frío. Mira, mira la chihuahua que es aquí, ve. Como que ya va a flotar, viste. ¿Rique? ¿Son verdad lo que es el tío? Si yo estuve toda la mañana aquí en lo más frío. Sin comentarios, mejor para ti. Vamos a poner una impresa, ¿no? ¿Cómo que sin comentarios, Rique? Diga la verdad. No. No, porque los dos son amigos. Ah, los dos son amigos. Este viejito le gusta sacar letras y ya está. Como dijo Vicenzo Fernández, ahí se da cuenta que los amigos no le traicionan. El gallo, ah. El gallo. El gallo, el gallo. A ver, porque el gallo quiere sacar letras adentro y se la dio a Ruso. ¿De qué? El gallo quiere sacar letras y se la dio a Ruso porque cambie adentro. Pero como este no cabe nada para estar en el frío. ¿Es muy grande? Es muy grande. ¿Es muy grande? Sí, mamá. Sí. ¿Y no es testigo? ¿Es cierto o falso? Ahí es el carro que estaba. ¿Es muy grande? Sí. ¿Es muy grande? Sí. ¿Es muy grande? Sí. 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 El tío no me dio la cara, bro. No. Tienes pena. Tienes pena. No. Sabe que es lo que es? Que el tío no ha dejado el monte todavía. ¿Cómo? No ha dejado el monte todavía. O sea que no le falta madurar toda vez estaba ahí. que huele número ruso uya pero que silencio tienen ustedes dos, eso si es raro el tío, el tío es que ya no quieren ni hablar ya y que pasa hoy tío es que usted no quiere hablar hoy? que? que pasa que usted no quiere hablar? están trabajando no? tu trabajo que onda allí Ricky? el tío ha amanecido tirando veneno veneno, si desde ayer que lo mojaron desde ayer que lo mojaron ve, es que yo no enfocarme ya a otro salvadoreño ahí está ve el mero mecánico de la Subaru ahí está mero mero los número uno aquí está la banda el tío tira veneno el tío anda tirando veneno como cobra otra, otra, otra grave ya, yo toqué $150 por $200 $150 por $200 sí, lo parqué ahí en el primer lugar tío, te deja el tiempo te deja el día después de la estrada te deja el día después de la estrada ahí están los mero vas a ver los chocados claro mira ya me han dicho a las 18 rápido como que te lo chocaron? como que te lo chocaron? que? 3 anda grabando, anda grabando anda grabando corre, corre, corre que es el contenido que? vamos a ir a la entrevista el tío había dejado la cajuela abierta tío, regalame una agua no nos cerremos ese hoy es el viejito? ese hoy es el que te chocaron? cuál? ese? le chocaron el carrito al viejito así que viene a a ver quién fue a tomarle fotos el viejito hijo de la maceta se lo chocaron al viejito viejito es un apachoncito no jodas y por eso vas a demandar al muchacho? no porque él quiso llamar a la policía y llamó al seguro oh él llamó al seguro? entonces tiene que pagar ah bueno aquí la gente viene con todo yo les dije yo les dije yo les dije a ver cómo queda ah no es que voy a llamar a la policía llamarlo pensabas que no pensabas que no pensabas que no pensabas que no tenías licencia o qué? ah pues se jodió tío si si fue bastante rayón que peces que jodos ese héroe pero si te lo rayó feo así este rayón también no? si también ah pues si ah pues te lo tienes que pintar viejito todo eso te lo tienes que pintar dos puertas gratis te van a salir pintar tres casi dígale que quiere todo nuevo por bayunco por querer llamar a la policía pensando que usted no tenía licencia dígale usted no mueve al mundo porque no quiere usted no mueve al mundo porque no quiere barrique la gente pega y ellos quieren demandar jajaja que feo está esta vaina hoy va la gente pega y quieren demandar la gente pega y quieren demandar jajajaja allá va la gente quiere pegar y ellos quieren demandar no está en serio así que vinimos a ver el choque del viejito el mundo está al revés ahora yo venía preocupado porque el viejito le habían desbaratado el carro pero fue leve me entiendes yo pensé que esto le habían desbaratado ¿cuál? el mando es el que estaba en vida no eso es que mando es el que estaba en carro jajajaja o que era sonso si si dimelo tío que es lo que es mirenlo este viejito está actualizado miren que es lo que tu tienes ahí miren un apple wash oh miren miren allí mira porno él oh de porno es este sonso él mira el no por ahí oh no puede decir la palabra indicada tiene que decir no por ahí el viejito si si me retracto me retracto si 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 no por ver otra cosa jajajaja pero miren el tío como se mira de bonito puro los teletubbies miren puro bebé no mames dice el viejito le voy a ayudar a quitar el no mames no mames no mames no mames tengo un diente de oro chiquita llorona chiquita llorona tío un mensaje para la llorona del ruso la llorona del ruso no la llorona la llorona de salvador nos está haciendo una entrevista ey este méxico quiere azotar al tío jajajaja queso nino? 5 pesos una de esas quisiera yo mira tío algún día quisiera tener una de esas de esa troca que trae el nino la superdurie ¿Cuál está mejor? ¿Esta o la King Ranch? ¿Esta? A ver, estoy mirando el gusto ¿Si va? Uno puede gustar la otra, otro no y así Eso es cierto No, pero si me gusta más esta Ya, ahí está Ay, llévela ¿Dónde está eso? ¿Barato anda, viejón? No, pero si me gusta más esta, porque yo lo estoy confirmando, ¿no? ¡Bien! ¿Esta está más duro, tío? Sí, es un poco más Sí, porque ahí es donde le pega el sol, ¿no? No, pero ni el otro, lo calienta más, tío Órale ¿Por qué? El otro como que lo calienta bien y el otro no se quiebra Miren cómo está ese carrito de sucio Pero el tío ya lo va a terminar ya, sacando esa letra ya se lo comió Ya se la come después de eso, tío Se la come Joe Me están diciendo Que Ricky no puede No, pero es que el hombre sí tiene razón, ve, no tiene batería ¿No tiene batería, tío? No, ve, búscale Entonces el hombre no sabe cómo va esto Esa va a arrancar burros, caballos, yeguas y todo, pero menos un cabo Hey, Frank, no le diga No puede arrancar un carro, no le puede poner la batería Son los que tú dijiste, no tiene batería A mí me dijo Batería tiene cargas, que no tiene carro No puede tener carro, me dijo No tiene 13 donde está la batería para que le diga No le diga Que batalle Que aprendes el sonso, dijo el tío Tío, solo sabe aprender caballos, yeguas, mulos, de todo, tío El hombre sabe manejar burro estándar Burro estándar Loco Usted no sabe cuál es la batería Este es el rojo Sí, ese es el rojo Pero aquí tiene el otro, ve Oye, tío Ese es el rojo y allá tiene el otro, ve, ve No, no Hoy vamos a aprender a arrancar un carro Sí, sí, sí No, claro, lo vamos a tener que aprender Porque si yo lo hago, no se va a quemar este cabrón El mecánico Ricky Ricky, ok Se graduó de mecánico y no puede arrancar un carro Ricky, ok Ponle el cable rojo aquí Primero fue Star Antes de que haga un cortocircuito esto Lo voy a poner aquí Ni esto lo voy a poder poner en serio Espérate Quiero ver cuál lo pone ¿Cómo aquí, güey? ¿Y el otro? El otro busca un rojo Tío Tío ¿Cómo que hasta vos me estás fallando, tío? No, porque eso no está Ahí Le van a decir malas palabras No, yo no voy a tener esto aquí Puede flotar Yo no voy a dejar Esto puede flotar Dios mío, uso para esto Voy a poner esto aquí A ver, dale Dale ahora Vean suscriptores Vean estos me están humillando aquí en frente de mí Y resulta que esta cosa no tiene carga Por eso el karma existe El karma existe No, bien, bien, bien Carga tiene El tío dice que no Entonces el tío es el que no sabe ahorita Este es el que no sabe Este es el que no sabe Estamos intentando Ah, por eso yo también estaba intentando hacerlo Ves que te digo que ellos El primero yo las voy a poner porque ahí está el rojo Dale ahora Ricky, cuidado, voy a explotar No, yo voy a dejar esto aquí porque No me muerdo No me muerdo Agárralo porque No Espérate Ahí están estos dos mecánicos que se graduaron Ahora voy yo Ahora van estos dos Si yo ya ando al lado Ahí está Ahí está Lo hizo el tío Frank Lo hizo Frank Porque el de este de camisa azul Y este viejito Y ese viejito Y ese viejito Y ese viejito Y ese viejito que ven ustedes en pantalla No hizo nada Nomás puso la boca para hablar Nomás puso la boca Porque él lo puso de nuevo No, se movió Se movió donde estaba O sea que este que está de gorra aquí Nomás puso la boca para hablar Él nomás porque tiene boca habla Sino que no sabe nada Pero al menos sé cómo van los talos No que hacen mis años La boca puso No, se movió media hora para descubrir toda la boca No, porque Yo sabía que el rojo donde iba Pero el otro no sabía Porque hay muchas cosas diferentes Hay muchas baterías diferentes No son las mismas Muchas baterías diferentes ¿Y este? La boca puso La boca claro Es nomás la boca ¿Este? No, a mí no me meto Porque yo no hice nada Yo solo grabé Solo a caer Llegaste venado Vos también Garebel Deja que nadie se va a salvar ahorita Solo a caer Vino Garebel Garebel sartado Ahí mismo no hizo nada Solo a caer Vino venado Vino venado Vino Vino Vino